Sería un error pensar, Harry, que en la familia de eso no hay jerarquías. Claro, tenés razón, sí hay jerarquías. Sí, quiero decir, vos tenés el... No están escritas en un papel, pero las hay, claro. Pero claro que están, y están muy dadas el, vos no sos como tu hermano, ¿sí? Tu hermano es estudioso y vos sos vago. No podría ser un poco más como él. Claro, claro, ay mira, nunca me trajo estos dolores de cabeza o tu hermana, no importa, ¿no? Uno va y no se da cuenta cómo establece la jerarquía. O, mirá, cállate, no digas, vos esperá ahora, esperá que se vaya papá o esperá que vas a ver cuando venga papá. O sea, todos esos comentarios están marcando lugares jerárquicos, para bien o para mal, y están marcando roles. No existe un grupo humano donde no se establezcan los roles. Una pareja ya establece roles. Si uno dice, mirá, a ella le gusta más salir, es más inquieta, yo soy más quedado, no importa cuál, mirá, yo soy más tranquilo, ella es más nerviosa, o al revés, o él es más tranquilo y yo soy más nervioso. Todas las relaciones humanas establecen grupos jerárquicos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esas cosas? ¿Qué hay que hacer? ¿Intentar modificarlas o entenderlas? ¿Y tomar uno una posición donde eso no le cause sufrimiento? Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es cuestionar si estamos de acuerdo con este sitio que casi de un modo automático o inconsciente se adjudican a las personas de nuestro grupo, ¿no? Por ejemplo, a veces es con vos, y vos podés decir, la verdad es que no me gusta el lugar que me dan, me ponen en este lugar, yo no quiero estar en este lugar, ya sea porque no quiero ser el peor de todos o porque no quiero ser el protector de todos, no quiero ser el mejor, no quiero ser el que siempre está bien, por ejemplo. Y hay personas a las que, suponete, la familia pasa algo y la llaman, ¿viste? La llaman y no le preguntan cómo estás, che, perdóname, pero te tengo que contar algo, vos sabés qué. Y tiene este rol que parece que es maravilloso porque es un rol valorado, pero todos tenemos derecho a estar mal en algún momento y decir, para no quiero ser el que siempre tiene la obligación de estar bien, de entender, de comprender y de ayudar. Hay días que yo también estoy mal, ¿no? Tengo derecho, ¿puedo levantar la mano y decir, hola, hoy me tocó estar mal a mí? Entonces, digo, a veces es al revés, es, che, perdón, cada vez que se reúnen, ¿siempre soy yo el problema? No, obvio. Hay muchas personas que, y todos lo sabemos, debemos tener en nuestros grupos, esa persona que vos lo marcabas al principio, Harry, que marca la temperatura y el humor del encuentro. Viste que hay personas que si están de mal humor, de buen humor, digamos, no afectan mucho, pero hay personas que, vos decís, uy, si este está de mal humor, el ámbito se pone pesado. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se pone denso, y lo sabemos. Sí, como que no da a ser un chiste, no da a ser un chiste porque ya vino este de mal humor. Claro. Sí, vino de mal humor y ya nos pone tenso a todos, mientras que a otros le decimos, che, ¿qué te pasa? ¿Dormiste mal hoy? ¿Qué te comiste? Hay personas que no les podemos decir nada. Bueno, cuando esas personas son los padres, ¿sí? O el papá, la mamá, como dice Ebe, estas personas han establecido y han quedado dentro de nosotros en un determinado lugar. Digo, uno siente la mirada acusadora, a lo mejor, de un padre muchos años después de que el padre esté muerto. ¿Sí? Esto lo vemos mucho en análisis, Harry. Claro. O sea, el paciente que te dicen, pero yo no puedo entender, o sea, usted me está diciendo que yo no puedo hacer esto porque estoy contrariando la voluntad de mi padre, pero mi papá se murió hace 15 años. Sí, pero sigue jodiendo. Sí, afuera, pero adentro no. Es la versión de tu padre que vos incorporaste, claro. Exactamente. Esta parte de algo que nosotros llamamos el super yo, ¿no? Digamos que en una parte del super yo hay una introyección, una incorporación de las voces de nuestros padres. Entonces, a veces es muy difícil porque hay padres que se dejan de construir, ¿sí? Sí. Es decir, que admiten que el hijo le diga, che, papá, pará, ya estás grande para esto, ¿no? Vos sé que yo trato de ser una persona muy abierta y que todo el tiempo estoy preguntándome si lo que pensaba el año pasado lo puedo seguir pensando hoy o si ocurrió algo que hace que yo tenga que cambiar mi pensamiento. Sí, porque el pensamiento de todos se rige por determinadas cuestiones que también son culturales. Y no es lo mismo, por ejemplo, mira, Harry, yo estoy trabajando la corrección, la reedición de un libro que escribí, que se llama Palabras Cruzadas, que escribí hace 12 años. Claro. ¿Cuánto pasó en esos 12 años? Bueno, en ese libro yo planteé, casi como que quería instalar el tema, porque no estaba en ese momento, dos casos. Uno de ellos tiene que ver con violencia de género, que en ese momento no se llamaba violencia de género. Violencia doméstica. Claro, o se llamaba delitos pasionales, clases pasionales. Y otro caso tiene que ver con un hombre que se enamora de una chica trans, ¿sí? Sí. Que tampoco se hablaba de chicas trans. No, claro, se hablaba de travesti y no se hablaba de una travesti, se hablaba de un travesti. Un travesti, claro, por supuesto. Bueno, yo te juro que siempre he tratado de ser alguien que esté cerca de este tipo de reconocimiento, de lucha, y por eso puse esos casos, para visualizar un tema, para tratar de pensar en un tema. ¿Y qué te pasó leyéndolo 12 años después? ¿Cómo te sentiste? Bueno, me sentí muy mal, porque digo, ¿qué cosas decía, pensaba, de qué manera intervenía y qué cosas traían los pacientes? Que para aquella época era como una cierta manera de luchar contra la discriminación o contra la violencia. Y hoy digo, hoy no lo diría así, pero ni loco. Tengo que cambiar esto. Pero no quiero traicionar un caso y decir, bueno, inventar algo que no pasó. Pero sí voy a tener que aclarar que en este momento, a ver, no estaba autorizada la marihuana para consumo personal. En este momento no había lugares específicos para denuncias de género, de violencia de género. No se hablaba de violencia de género. En este momento, bueno, todo lo que es los logros del colectivo no se habían logrado. Bueno, digo, si de verdad, te juro que trabajo mucho sobre mí, trabajo mucho con esto. Me esfuerzo en estar y me doy cuenta que voy corriendo atrás de las cosas. O sea, imagínate un tipo que te tocó un papá que, listo, aprendió a ser papá con su padre, con sus identificaciones, que no cuestiona esto y que dice, mira, a mí mi viejo, ¿viste? A mí mi viejo me pegó toda la vida y tan mal no salí, ¿eh? ¿Viste? Esas cosas. Claro. Claro. O sea, que mi mamá me dice, mira, nosotros a mi papá no lo tutiamos nunca. Como si, qué sé yo, como si esto fuera algo bueno. O mi mamá, mi hermano le pegó como hasta los 20 años. Ya estaba casado mi hermano, mi vieja le pegaba un bife y él se callaba. O sea, cómo naturalizar que esas cosas eran, las incorporaron, las vivieron de esa manera y ya está. Hay algo también de cuando vos estás muy metido adentro de un sistema y vos no tenés perspectiva para verlo desde afuera, es muy jodido correrte de ese lugar. Y cuando te corres de ese lugar generás una desestabilización enorme en todo el sistema también. Porque el sistema necesita que vos estés en ese lugar también. Claro, pero además, Harry, si algo sabemos es que una estructura es más que la suma de los elementos, ¿sí? Una estructura es un lugar que funciona porque cada elemento ocupa un sitio en particular. Y tiene la característica de una estructura de que vos, si vos cambiás uno solo de esos elementos, ¿sí? Cambia todo. Digo, el viteltoné es riquísimo. Pero si vos tenés la mayonesa, la carne, tenés todo, pero no le pones la anchoa, digamos, la anchoa la pones aparte. O sea, le cambiás de lugar el elemento. Digo, sí, pero no va dentro de la salsa, va aparte. Bueno, ya no tiene el gusto. Ya no es lo mismo. Aunque esté todo en el plato. Claro. ¿Sí? Así funciona una estructura. Entonces, cuando alguien se mueve de esa estructura, afecta todo. ¿Sabés dónde se ve mucho esto? En el tratamiento con chicos y con adolescentes. A ver. Los padres te traen los chicos o los adolescentes y cuando los pibes empiezan a mejorar, muchísimos padres se lo llevan. ¿Por qué? Porque si el problema ya no es el chico, vamos a tener que hacernos cargo que el problema está circulando igual. Y no es que al pibe no es que le iba mal el colegio y ese era nuestro problema. Acá hay un problema y por eso el pibe le iba mal en el colegio. Cuando el chico empieza a decir, bueno, mira, listo, ya está, a mí me va un poco mejor y no me metan en esto que es problema de ustedes, ahí arranca la gran debacle, ¿no? Por eso digo, hay lugares que uno tiene que resistir, ¿no? Que decir, mira, yo no me voy a poner en este lugar. O sea, no me gusta este lugar. Si tengo algo que mejorar, lo voy a mejorar. Pero no me voy a quedar en este lugar de ser el que sostiene esto cargando sobre sus hombros. Que esta familia anda más o menos y es por culpa mía. Claro. Ok, me voy a hacer cargo de lo mío. O esa costa es de tu sacrificio, digamos. Digo, sí, o que vos sigas siendo el que lo puede todo. ¿Sabés cómo se ve? Mirá, hay algo que es muy típico. Me pasó en lo familiar. Que es decir, éramos 60 personas que todos los domingos íbamos a la casa de los abuelos y nos juntaban los hermanos, los nietos, los primos. Hasta que murió la abuela. Murió la abuela y no fuimos nunca más. Es decir, ahí vos te das cuenta cómo hay un elemento, que es el elemento, por ejemplo, en este caso aglutinante. ¿Falta ese elemento? O sea, éramos 55 y solo falleció uno y los otros 54 no nos vimos más. Qué loco. Entonces, digo, a veces las estructuras requieren y funcionan de esta manera. Por eso, lo más importante es decir, bueno, ¿qué lugar me tocó dentro de esta estructura? O sea, ¿quiero este lugar para mí o voy a plantear una modificación para tener una estructura diferente? Y esto se aplica al trabajo, a la gran familia e incluso a la pareja. No, 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 no. No, 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 no.